Amor a Dios, adoré Dios o menos Si prefieres que te ame mucho tiempo y todo el mundo Y respondió la diosa mentira Prefiero como todas las mujeres Que me amen poco tiempo y todo el mundo Que me amaré, Dios o menos Amor a Dios, adoré Dios o menos Amor a Dios, adoré Dios o menos Amor a Dios, adoré Dios o menos